Bienvenidos al Colegio de Dinamarca, con Astronomía Luna Llena. Entre cohetes, planetas y nebulosas se preparan los estudiantes del Aula Luna Llena, un proyecto de Astronomía y Ciencia implementado en un colegio distrital de la localidad de Ciudad Bolívar. Aquí se realizan actividades con los niños desde preescolar hasta el grado noveno, hay alumnos de investigación y tenemos varios proyectos internacionales con la ESA y con la NASA. Astronomía no es una obligación porque se le quitaría la magia a los niños, aquí no hay notas, aquí hay trabajo, tareas e investigación, pero los niños no reciben alguna nota. Pero la historia de este observatorio es de destacar, los estudiantes se ganaron este espacio luego de que le enviaran información a la NASA a través de la observación que realizaban hacia las nubes. El proyecto se llama observación de las capas de nubes en la atmósfera terrestre, información que se enviaba a la NASA, la catalogaban y la información era verídica o no según la información que nos daban ellos. El profe nos lleva afuera o nos trae acá, él va haciendo como un papeleo y se lo envía, le toma foto por el computador y se lo envía a la NASA. Varios premios reflejados en medallas con decoraciones y en la satisfacción de formar estudiantes apasionados por la ciencia. En ese momento estoy observando al sol con este telescopio, la luz solar entra por acá ya que el telescopio solo capta la luz solar. Mi principal sueño sería tener una buena carrera y además de estudiar mucho astronomía para ser un buen astrónomo y astronauta. Y es que este colegio del distrito cuenta con todas las herramientas para realizar una investigación astronómica. En estos momentos por ejemplo nos encontramos en un domo en el que se alcanzan a observar planetas como Saturno y Júpiter. Tenemos una plataforma la cual accede a un telescopio de 10 pulgadas en la cual hacemos observaciones en la noche y en el día. El profesor nos explica la nube de Oz, los planetas, las nebulosas, es como por ejemplo la nube de Magallanes de donde salen los cometas. En estos momentos el profe Jaime y sus alumnos adelantan el proyecto Misión X entrena como astronauta con el objetivo de que este observatorio siga creciendo y ampliando sus campos de conocimiento para que el día de mañana la ciudad y el país puedan contar con más y mejores científicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!